qué onda mis curiosos el día de hoy va a haber una carrera como ustedes saben anteriormente yo me inscribí a una carrera en chiapa de corzo que fue nocturna prácticamente fue en terracería estuvo bastante complicado fueron 9 kilómetros y lo logramos el día de hoy va a haber una carrera de 5 kilómetros en honor a que se apertura lo que es la feria chiapas 2024 las inscripciones son totalmente gratuitas y hasta donde tengo entendido van a dar medallas van a dar 300 medallas obviamente a los primeros 300 vamos a ver si logramos conseguir una medalla pero pues mi intención es que ustedes conozcan este tipo de eventos como es la dinámica más y no es muy rápida entonces muy bonita esa tradición que seguimos haciéndolo y pues pues prácticamente todavía hay tiempo de inscribirse pues lo esperamos y pues continuando vamos a seguir seguimos inscribiendo falta unos minutos más para que le demos ya salida esta carrera Juan José Juan José Juan José Feria Juanito a ver no la rifa de los regalos esta hasta donde los patrocinadores este tengamos ahí son los que ellos participan este ya como van con los números toda esa energía que perdió bueno son 150 para mujeres y 150 para hombres ya ya está sí son más de 300 personas que pues tienen la intención de participar y pues el objetivo es sacar una medalla ya estamos a unos minutos de que comience la carrera siempre es importante realizar estiramientos calentar un rato pues obviamente porque ya cuando vas corriendo te puede dar algún calambre por no haber calentado o algún mal paso y las cosas se puedan complicar entonces más vale que entremos en calor un ratito en lo que ya va a comenzar la carrera vengan estamos calentando porque de hecho ahorita que es el mes de diciembre el aire está muy fresco el aire está bastante fresco entonces como que uno se seca rápido del sudor y te enfrías muy rápidamente entonces la intención es estar caliente caliente el cuerpo para que al momento en que corras pues no llegue a ser tan complicado ya nada mis curiosos ya nada mis curiosos vamos a ir a ver miren para que ustedes vean como se va a ver la salida ya nada de que comience miren ahí están mis policías ahí estamos un poco de calentamiento antes de empezar ya vamos a comenzar mis curiosos ya vamos a comenzar mis curiosos acompáñenme se les agradece a todos los patrocinadores tengan mucho a mi lado también respeten ya está algo está algo chiquito el espacio ahora mismo cerramos los brazos cuéntale dímen gracias claro, pero déjate el cuento si no me encuentro ya estoy super cansado ya estamos formándonos para recibir nuestra medalla ya van acabando las medallas pero la intención es que nos den una 5 kilómetros pero es bastante complicado llegó un momento en donde comenzamos a correr pero luego comenzamos a trotar las cosas se comenzaron a complicar pero lo logramos vayan entregando guardarropa por favor el cuerpo de jueces y gracias Juan José miren chulada se logró el objetivo mis curiosos en lo que realiza la formación miren mis curiosos esta es la feria Chiapas 20-24 23 de noviembre estuvo Banda Los Sebastianes el día 30 de noviembre Cañaveral el costeño 1 de diciembre el 2, 3 y 4 post mecánicos gratis y grupos locales 5 Leandro Ríos 6 Panteón Rococó Sábado Los Ángeles Azules y se finaliza con Diego Herrera Edwin Luna y la otra cosa de Rey miren vamos a estar disfrutando en la feria Chiapas y bienvenida a Roberto que viene a este lado mis curiosos la carrera ha finalizado pues realmente fue bastante complicado fue bastante difícil al inicio ya que la primera parte de la carrera era como una subida entonces pues ahí ustedes saben que pues en las subidas hay que meterle más duro para que tú puedas vencer la subida ya lo había como una parte de bajada y pues ahí fue como donde ya pudimos descansar pero no dejaba de tal vez que será el primer kilómetro como que ya sientes el primer tirón ya sientes que que pues este ya te estás cansando la sensación de cansancio pero pues le seguimos lo logramos tuve el número 146 ya luego me firme logré logré obtener lo que es mi medalla este habían puestos de hidratación como yo se los enseñe donde te daban agua ya luego al momento de que tú llegabas pues había que naranja que plátano bebidas energéticas pues para que te levantaras y al último se concluyó pues con la premiación de varonil femenil primero segundo tercer lugar y ya luego pues estuvieron realizando una rifa en donde pues este ibas a ser ganador de pues algunas algunas cuestiones algunos regalos que iban a dar mochilas lapiceros libretas este cupones y demás yo me gané una mochilita y pues bueno mis curiosos eso ha sido todo pues la intención siempre es de que si hay una carrera si hay algún evento recreativo que tenga la finalidad de ayudarte física y psicológicamente pues hay que inscribirse no hay que este fomentar el deporte fomentar el cuidado de la salud para que todos estemos bien y gocemos de una salud eh totalmente bien en todos los aspectos para que eh también con eso nosotros inculquemos pues a nuestros familiares a nuestros amigos a que le pongan esa importancia al cuerpo que que le pongan atención no pues bueno mis curiosos ya saben yo soy el químico Ivanovich síganme por mis redes sociales nos vemos en el próximo vídeo adiós